Buenos días, bienvenidos a todos a la presentación de IAGUA Magazine 23 sobre tecnología y gestión del agua en la agricultura. España y especialmente esta región de Murcia han demostrado en las últimas décadas su capacidad para convertirse en un auténtico ejemplo en la gestión del agua. Un logro basado en el esfuerzo, la creatividad y una tenacidad a prueba de sequías. Son cualidades que han convertido a nuestro país en un referente internacional que puede presumir de que más del 75% de la superficie de riego está ya modernizada con tecnología eficiente. Hemos de ser conscientes de que solamente con análisis sólidos desde un punto de vista técnico, realistas desde un punto de vista presupuestario y con asignaciones de competencias entre administraciones claramente definidas, podremos avanzar en la gestión de los recursos hídricos en el sureste español, donde el regadío es un actor predominante. El entramado generado a raíz de la llegada de las aguas del Trapase arroja unas cifras espectaculares. Estamos hablando de que de todo lo que se exportó de España al extranjero, en lo que hace mención a hortalizas y frutas, el 67% de las hortalizas salió de estas tres provincias, de las provincias a las que suministra agua el acueducto Tajo Segundo. El aumento de zonas áridas, el aumento en tiempo de las sequías, el cambio en los patrones de las precipitaciones, lo que todos conocemos como cambio climático, y el reto que tenemos todos es conseguir o desarrollar o mantener una agricultura sostenible y estable en el tiempo. Y sabiendo que esa agricultura consume más del 80% de los recursos hídricos del planeta, pues no nos queda otra que ser conscientes de ello y meternos en optimización de ese agua. El cambio climático es preocupante. A mí me preocupa mucho, y os lo transmito, tanto como el cambio climático o más, los caudales ecológicos y la fijación de los caudales ecológicos en nuestro país. De eso depende que tengamos o no tengamos agua. La comunicación debe ser técnica, clara, responsable. En la sala hoy estamos muchos ingenieros agrónomos y yo pienso que es responsabilidad de todo el sector, tanto los regantes como los ingenieros como la administración, comunicar en temas de regadío. Todo lo que es el tema del regadío aún tiene un recorrido que tenemos que hacer y yo creo que la plataforma de IAGUA nos está poniendo los medios, unos medios además muy buenos para que esto pueda tener una difusión tanto en España como en Latinoamérica, porque desde allí sabéis que nos sigue mucha gente también. Hoy la Water People está llamada a iniciar la irrevolución hídrica del siglo XXI y la agricultura moderna y nuestras redes de riego pasen por el indudable concepto de Smart o Internet de las Cosas.